La novela nació con una frase de Albert Camus que dice En medio del invierno descubrí que tengo en mí un verano invencible. Y en ese momento de mi vida, cuando empecé a escribir este libro, en el 8 de enero del 2016, yo estaba viviendo un poco un invierno de la vida. Me había separado de mi marido, estaba viviendo sola. Tenía una sensación de que ya a mi edad había llegado a un invierno de la vida. Pero el verano invencible está siempre ahí y al escribir la novela fue emergiendo en los personajes ese verano. La capacidad que todos tenemos de correr riesgo, de lanzarnos a la aventura, de encontrar el amor, la solidaridad, el coraje, que ni siquiera sabemos que tenemos adentro si le damos una oportunidad. No quise representar exactamente a la sociedad norteamericana, pero los temas que estaban en el aire en el momento en que yo empecé a escribir y yo estaba escribiendo en California, aparecen en la novela. Un tema fundamental es el tema de los refugiados. Estados Unidos, como sabemos, recibe una inmigración ilegal poderosa que viene de Centroamérica y de México. La gente viene escapando de pobreza, de falta de oportunidades, de violencia, violencia tremenda, de crimen, de pandillas, de narcotráfico. Hasta los niños chiquitos corren la aventura de atravesar países y atravesar la frontera americana en busca a veces de sus padres, en busca de una oportunidad de vida. Eso está en el aire latente todo el tiempo y ahora más que nunca con Trump, cuando hay la idea de hacer un muro para impedir que la gente venga. O sea, en vez de resolver los problemas en los lugares de origen para que los refugiados no tengan que existir nunca, porque nadie quiere dejar su casa por gusto, se trata de detenerlos en la frontera, de deportarlos, de hacerles la vida imposible, de arrestarlos, de ponerlos en centros de detención, de deportar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. Todo eso que está en el aire aparece en el libro, en el personaje de una niña de Guatemala que tiene que salir por una situación espantosa. Ella se llama Evelyn Ortega. Conozco mucha gente como ella, no tuve que inventar al personaje. El otro personaje es una periodista chilena que la gente cree que soy yo, pero la verdad no soy yo. Está basada en otras amigas mías, periodistas chilenas, más jóvenes que yo, que vivieron también la época del golpe militar en Chile, salieron al exilio, perdieron familiares durante la época de la represión. Ese personaje representa, creo yo, una especie de verano invencible, de fortaleza eterna, que las mujeres tenemos siempre adentro. Ella es el personaje más optimista del libro, la más arriesgada. Y luego hay un personaje masculino que también conozco gente como él, un académico, que vive en una vida controlada, perfecta, segura, que no le puede pasar nada. Se cuida la salud, se cuida todo para que no haya riesgo en su vida. Y de pronto entra como un huracán en su vida, la aventura, el riesgo, el amor, la absoluta necesidad de ser solidario, de tener valor, coraje, para enfrentar una situación, y eso le cambia la vida. No, yo creo que todas mis novelas son más o menos personales, porque todas corresponden a un momento que estoy viviendo, a algo que me ha pasado, que yo quiero exorcizarlo, o entenderlo, o dejarlo plasmado, de alguna manera. Todas mis novelas son personales, y no creo que ésta sea más personal que otras, excepto por el personaje de Lucía, que se parece mucho a cómo me siento yo en este momento ahora. Bueno, Casa de América tiene 25 años de existencia. Se creó en 1992, cuando las circunstancias de América Latina estaban cambiando. Habían terminado ese periodo de tremendas dictaduras y de gran represión que hubo en América Latina, y empezaban otros problemas. Había terminado también, en cierta forma, el boom de la literatura latinoamericana, que marcó una época. Pero muchos otros escritores y muchos otros artistas emergieron después. Y en estos 25 años, yo creo que América Latina ha aportado muy buen cine, música, literatura también. Hay muchos artistas que se están manifestando en estos 25 años, y han tenido acogida aquí en Casa de América. Este edificio, este palacio tan barroco y con tanto ornamento, ha sido de brazos abiertos, una política de brazos abiertos para la cultura latinoamericana. Nos hemos sentido muy acogidos todos. Así que quiero mandar un saludo muy afectuoso, primero al fantasma que habita en esta maravillosa casa, y después a todos los que trabajan aquí y hacen posible esto que nosotros sentimos los latinoamericanos, un hogar, un hogar para la cultura. Gracias. 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 Gracias.